hola qué tal familia por aquí estamos con un vídeo más para ustedes también esperando y deseando que se encuentre siempre súper bien señores los traigo para que vengan conmigo a conocer otro lugarcito más espero les espero les guste yo creo que ya se dieron cuenta dónde andamos espero les guste señores denle like comenten comparten ya saben estamos con un abuso horto siguiendo en facebook vamos con el vídeo nos encontramos en la comunidad de candelaria está está bonito lugar pues que pertenece también hay cualquier vamos a mostrarle un poquito verdad vamos a ir a meternos y los diferentes que le puede ser atajos o diferentes callejones como estarán bien como dicho y hecho verdad les dije aquí nos encontramos de éste la comunidad de candelaria ahora sí bien aquí está lo que después le remita lastimosamente casi no estamos empapados quien la patrona imagino que tiene que ser la virgen de candelaria por eso tiene el nombre de candelaria no puedo argumentar nada ante esa lógica creo que es muy lógico entonces por aquí nos encontramos vamos a ver si nos metemos en unos pasajes ahí para que ustedes vean y recuerden algunos que está en los eeuu verdad y vean cómo está su lugar de vamos a a meter por acá vamos a ver a dónde nos lleva este pequeño callejón señores aquí estamos pues ya de nuevo verdad no habíamos estado subiendo vídeos porque pues lastimosamente hemos tenido problemas con los teléfonos se nos han recalentado demasiado y la carga se les va bien rápido así que estamos necesitando una batería extra para ver si podemos mantenerlo ahí va siempre de toque como les decía vamos a adentrarnos verdad los callejón citos para conocer para que ustedes conozcan aquí cómo está el ambiente en este cantón candelaria en este cantón candelaria está con todos los poderes activo bueno sigamos ahí tenemos un compadre y que nos conoce este nosotros llegamos como pueden ver pues allá donde hicimos el intro ahí es el puente aquí vamos a vamos a ir a salir allí a la calle principal por donde entramos ahí está por ahí entramos mira mi gente más arriba está el puente ahí hicimos el famoso intro les comento pues síganos ahí como en youtube y en facebook ahí estamos con todos los poderes activos como siempre ya gracias a dios señores se vienen vídeos diferentes algo diferente no lo quería hacer pero me llama la atención que conste que no lo qué les puedo decir se va a prestar se va a prestar mucho a las habladas vea pero ni modo de una de una forma u otra éste así es siempre van a hablar pero ni modo ahí estamos entonces como les decía nosotros nos encontramos por ahorita acá en candelaria lugar de yucuaikin verdad para hacer mención señores recuerden que esta calle es la que va a dar a comacarán este hormiguero y por ende san miguel así que mientras tanto vamos a ir a ver si nos metemos algunos callejón citó ahí para grabar otra vez mostrándoles acá el caserío candelaria o cantón candelaria vamos a adentrarnos nunca nunca me nunca habíamos venido por estos rumbos acá donde este está bonito ahorita está bien bonito aquí tiene esa casita señores a saber de quién será pero está bien bonito también por aquí vendiendo los productos básicos nosotros dejamos la foto a ver si no hay problema este pero como les decía aquí nos encontramos señores pero disfruten el vídeo este sería 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 bueno que nos adentrarnos más allá bueno señores nos adentramos un poquito más vean de acá de casería y sólo para mostrarles cómo está el ambiente por acá así es aquí está la verdad lo que puede ser caserío candelaria mira qué calor se siente señores una calorcita algo buena nosotros vamos a seguir para cada mostrarles ustedes cómo está el ambiente cómo es cada sitio verdad pero les guste ya saben dejen su like comente sí que les pareció el vídeo si no estás suscrito ya sabes cabe ser mención señores yo nunca había venido por estos rumos y me ha gustado bien bonito nos paramos en una mina una mina de vaca lo que imbécil este como les decía está bien bonito miren ahí está lo que les decía la vez pasada miren cuando hicieron mi madre hizo la la miel en jocote y pango ese es el jocote el jocote garrobero que les digo es bueno nosotros vamos a continuar porque todavía hay que ir al otro lado verdad así que acompañen como les decía estamos en el en el otro extremo me imagino que estas son las vacas que nos encontramos hace rato vamos a ir a proseguir yo creo que este camino es el que va a dar allá allá por donde entramos allá por el puente y mano izquierda creo que iba a salir callejón si no estoy más que seguro verdad porque la verdad no sé por eso no manca investigando averiguando me gustaría saber si alguien que por estos lados este me comente verdad cuando es que cuando se celebran las fiestas patronales de acá porque si yo tengo entendido que si celebra yo creo que acaban de pasar y ahora quiero decir que no cansan para mí caminando pero es bueno es bueno para nuestra salud si ejercitarnos ya hay que salir consejo del día salgan a caminar cuando tengan chance mi gente por ahí tenemos un callejón y también vamos a ver a dónde va a dar en este previo está bien chivo por aquí tenemos una cruz y también ahí tenemos este una construcción ya en la casita ya casi ya casi ya está ese callejón es donde les decía mira creo que ahí este es el que va a dar allá así que vamos a este previo me gusta yo creo que aquí celebran algo en nuestra casita señores qué bonita y chido bien fracasito se ve entonces aquí andamos comenten no sé qué nos parece y que me comenté también si ustedes saben cuándo que se celebran las fiestas patronales imagínense qué vergüenza que ni yo viviendo acá lo sé es que somos bien despistados mi gente así que me van a disculpar verdad este vamos a ir a ver más para adelante a ver qué encontramos de bueno por ejemplo vimos este abajo yo no sabía que había más casita ahí sí hay este chivo se ve así que vamos a acompañar subimos la cuesta aquí nos encontramos en el otro extremo de verdad viniendo de yucaikín al lado a mano izquierda aquí éste se encuentra este bonito lugar acá después candelaria si alguno pues no lo no conoce pues aquí andamos nosotros vea este para que ustedes lo conozcan ya saben déjenos de nuestro like comenta comparte si no estás suscrito a nuestro canal que espera señores suscríbete aquí andamos de patas de chucho comenta me que te parece que te parece ahí mi gente hemos venido a meter a este lugarcito pues que nunca habíamos venido ahora con algo de miedito pero como siempre va siempre pero gracias a dios pues ahorita nada y miren el cerro qué bonito mira ya bueno creo que hasta por aquí vamos a llegar vamos a apresarnos y enfocar un bonito lugar que está ahí que me ha parecido excelente para descansar y venirse a estar ahí un rato peor en la tarde ahorita que hace bastante calor verdad este yendo más que bonito se podría decir un pequeño pequeño parque ahí están hasta la pancita miren para que usted se venga a desestresar un buen rato y ahí tenemos las deliciosas minutos entonces señores por aquí nos encontramos nosotros este mostrándole verdad como es el caserío candelaria municipio de yucuayquín y yo creo que este este esta callecito va a dar de abajo pero como no conocemos tenemos miedo meternos si miren allá está el bar que llegó hombre bueno por el momento que vamos a llegar señor vamos a ir a dar la pequeña vuelta ahí abajo para que conozcan verdad solo eso nos faltaría y pues ya saben ahí estamos bueno mi gente aquí nos encontramos pues todavía verdad en caserío candelaria lugar que pertenece a nuestro a nuestra bella ciudad de yucuayquín este ahí tenemos esta pequeña cuesta verdad que es lo que nos faltaba no nos hubiéramos adentrado aquí en ese lugar yo creo que es el lugar eso donde viene donde lo metimos verdad hace ratito este pero veo que la calle está mala vamos a subir ahí para ver solo enfocar suelen tocar ahí como están las casitas por estos rumbo ahí está miren hay dos callejones este creo que es el que está allá donde estábamos y ya está miren verdad bueno señores ya los traje para que vinieran conmigo verdad y que conozcan un poquito de lo que es pues todavía chucuayquín señores se me cuidan ya saben denle like comenten compartan siempre estamos activos gracias a dios mire que chulada esa casa que está ahí y dice que no hay pista la gente bueno pero no se enoje saluditos señores bendiciones se me cuidan hasta el siguiente video adiós